¡Eh, colega! Gracias por el anuncio, el aviso. Atención, aquí continuamos con las noticias y es importante que ustedes presten muchísima atención porque aquí arranca la noticia. Ok, cuándo es la entonces. Perfecto. Momentos de pánicos vivieron en el centro de la ciudad ya que un gorila de dos metros en celo y con una tremenda... La tremenda paciencia se había escapado del zoológico porque algún reverendo pariente dejó la puerta abierta de su jaula. Una señora gritaba mientras el gigante peludo le metía la mano en las... En las... En las totoras y la señora, desesperada, trataba de morderle las... Las vainas pero el animal escurridizo se las escondía. Ajá, presta atención porque muchos se preguntaban ¿Quién fue el... El hombre que dejó escapar al animal que encima estaba en celo y lo único que quería era... ...conversar a quien estuviera a su paso? Es muy intensa las noticias de hoy, colegas. Si bien muchos huían despavoridos otros con cara de foto... ...de pollo hacían notar que no le tenían miedo y más bien querían que el primate le rompa el cuello. Por suerte lo atraparon si no el orden de la ciudad se iba a ir a la... a la... a la vista. Sí. Ok. Esas son las noticias del momento continúe bien informado con el noticreo de la batidora y después de este bochorno nos volvemos a cocina. Siempre es bueno estar bien informado. Gracias por ver el video.